La industria turística será punta de lanza para reactivar la economía de México después de la pandemia. Las acciones que implementamos desde nuestra industria serán de gran ayuda para resolver esta crisis. Para ello, debemos adaptarnos, transformarnos y avanzar juntos hacia una nueva normalidad. En tan solo un año, hemos capacitado a más de 3.000 prestadores de servicio y hemos reconocido a 20 establecimientos en distintivo punto limpio, 22 en distintivo moderniza, 33 en distintivo sustentable y 29 en el distintivo anfitrión responsable.